De la casualidad, ayer estuvo Leo Sujatovich, que ha tocado en Spinetta Jade, y vos también has tenido el gusto de trabajar con Luis Spinetta. Claro, claro, claro. Era para mí el flaco, fíjate, claro. Primero era bastante atípico, un bandoneonista que coqueteé con el rock nacional en aquella época. Estamos hablando de los setentas. Ah, sí, un poco antes, cuando arrancaba todo eso. Claro, claro, claro. Entonces, yo escuché, leí los textos de Spinetta, en un cuaderno que tenía el loco Minichilo por ahí, y me dice, leí estos textos, y yo le digo, che, pero son tangos estos, ¿te das cuenta? O sea que yo lo leí como una cosa, no por la forma tanguera, sino por el colorido urbano que él daba en sus textos, ¿ves? Y bueno, después le apuntó melódicamente y se circunscribió, pero para mí yo siempre lo tuve en cuenta, yo se lo dije además. Y después una vuelta, una casualidad enorme en un estudio de grabación, yo pasé.